Hoy las cámaras de escrito está, te llevan a Costa Rica, el país de la pura vida. Desde las montañas donde observamos este gran espacio, estas bellezas naturales, desde aquí nos llega un mensaje del corazón de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Hoy hablaremos de un tema muy, muy especial, que es acerca del suicidio. ¿Te has preguntado por qué mucha gente lo hace? ¿Hay solución para eso? Para muchos de nosotros es un acto extraño e incomprensible. No podemos imaginar no siquiera por qué la gente y cómo hace esto. Pero para algunas personas angustiadas parece ser el único paso que pueden tomar, la única salida, suicidio. Pregunto, ¿cómo puede el terminar con tu propia vida ser visto como una solución? ¿Cómo puede la gente contemplar este acto terrible como una respuesta a su problema? Un gran número de personas lo hace cada año. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudarles a elegir la vida? Mantente en sintonía. Muchos de nosotros estamos conscientes del terrible índice del crimen que hay en nuestras grandes ciudades. Los titulares en los periódicos regularmente anuncian asesinatos cometidos mayormente por jóvenes, jóvenes criminales, aún por las razones más triviales. Pero, ¿sabes? Hay otra tragedia que llama menos la atención a la prensa. ¿Sabías que más gente se suicida cada año que los que se asesinan cada año? Más de 30.000 personas en los Estados Unidos, el país de las encuestas, cometerán suicidio en los siguientes 12 meses. Más de 30.000 personas han llegado a la conclusión de que es preferible la muerte que continuar viviendo. Amigos, esto es asombroso. Pero las estadísticas más preocupantes de todas son las que involucran a los jóvenes. Es que el índice de suicidio entre los que tienen entre 15 a 24 años ha aumentado de una forma alarmante en las últimas décadas. Más de 5.000 adolescentes se suicidan cada año. Más de 5.000 vidas jóvenes truncadas. Más de 250.000 jóvenes intentan terminar sus vidas cada año. Bueno, pregunto, ¿podemos comprender la magnitud de esta tragedia? ¿Cuán terrible debe parecer la vida para que una persona comience a pensar en que él o ella deberá acabar con todo? Algo está terriblemente mal. Y aquellos que observamos esta calamidad nos preguntamos, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar? ¿Hay algo que una persona puede hacer para impedir que otra persona cometa suicidio? ¿O está todo más allá de nuestro control? Sí, otras personas pueden ayudar a aquellos que están considerando terminar con todo. Y hoy, amigo o amiga, vamos a ver algunas maneras específicas que podemos ayudar y cómo podemos ayudar. En primer lugar, vamos a ver. Debemos entender que la mayoría de aquellos que intentan suicidarse están clamando por ayuda. En otras palabras, están muriendo por ayuda. Necesitan que alguien los socorra. Aún cuando parezca que ellos están cerrando las puertas a todos los demás, ellos necesitan ayuda. Necesitan desesperadamente que otro ser humano penetre en su oscuridad íntima para comprenderlos. ¿Sabes qué pensamientos de suicidio con frecuencia son clamores por ayuda? Así que haríamos bien en aprender a escuchar esos clamores. ¿Cuanto más temprano los escuchemos, mejor? Hay ciertos patrones que podemos observar que indican que un individuo está por contemplar el suicidio o está contemplándolo ya. Con frecuencia, la persona le dice a alguien que se sienta atrapado o atrapada. ¿Muestra algunas señas que quieren terminar con todo? ¿Pueden decir cuánto mejor estaría su familia sin ellos? ¿Sabes? Debemos prestar atención a estas declaraciones. Y muchos de nosotros hemos pensado que una persona está simplemente deprimida y que se repondrá. ¿Que sus dificultades eventualmente desaparecerán? Bueno, puede ser cierto, pero el problema es que están buscando una salida antes que cualquier otra solución. Perciben su depresión como algo que nunca terminará. Así que escuchemos cuidadosamente lo que una persona dice cuando está profundamente deprimida. Detectemos ese clamor indirecto de ayuda. Hay otras cosas, otras señales que debemos observar. Una persona que piensa suicidarse con frecuencia comienza a regalar todas sus posesiones. Distribuye entre sus amigos ciertas cosas que tienen un significado especial. Debemos ser muy sensibles a cualquier signo que indica que un individuo está concluyendo con sus asuntos y arreglando sus cosas. Continuamos con un mensaje de esperanza desde estos hermosos lugares. En este día soleado y también ventoso. En las colinas, en los cerros, en las montañas de Costa Rica. Con un mensaje muy importante. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que está considerando terminarlo todo? Veamos algo más. Una vez que nos damos cuenta que a una persona se ha vuelto suicida, podemos comenzar a ayudarla y nos preguntamos ¿cómo? Hablándole, escuchándola y persistiendo en esto sin darnos por vencidos. Porque la gente deprimida no es muy comunicativa al comienzo. Con frecuencia está escondida bajo una caparazón. Aún puede mostrarse hostil. Pero mantengámonos a su lado. Oremos por una apertura. Y tratemos de entender su situación. En algún momento se abrirá. Si es posible, siempre busquemos ayuda profesional. El psicólogo Edwin Schneidman ha estado tratando de ayudar a suicidas por más de 40 años. Y él compiló detalladas historias llamadas autopsias psicológicas, que arrojan luz acerca de por qué la gente busca suicidarse. Y escribiendo en la revista Psychology Today, el autor Schneidman señaló varias razones claves. Primero, el suicida está tratando de escapar un intenso dolor. A veces físico, generalmente psicológico. Y esto es lo que debemos reconocer cuando empezamos a hablar con él o con ella. Su dolor es tan intenso que lo domina todo. Escucha las palabras de una persona que saltó de un edificio y milagrosamente sobrevivió. Así es como ella explica lo que pasaba por su mente. Ella escribió, Estaba tan desesperada, sentí que no podía enfrentar más la vida. Todo era un remolino de confusión. Y pensé que había solo una cosa que hacer, quedar inconsciente. Era la única manera de no sufrir más. Y la única manera de quedar inconsciente, pensé, era arrojándome desde un lugar suficientemente alto. Así que subí al quinto piso. Todo me pareció repentinamente oscuro. Todo lo que podía ver era ese balcón. Lo trepé y entonces me dejé caer. Estaba tan desesperada. Solo sentía desesperación y una horrenda quietud. No había ruido. Subí como en cámara lenta al balcón y me dejé caer como si estuviese flotando. Perdí conciencia. Esta mujer, como dice, quería perder su estado consciente. Quería escapar de ese terrible torbellino. Su dolor era tan intenso que la única solución parecía ser quedar inconsciente. Por eso nuestro primer trabajo en ayudar a un suicida es simplemente hacer esto. Reducir su dolor. Tú no tienes que encontrar profundas respuestas al comienzo. Simplemente reducir el dolor. El doctor Sneyman encontró que si disminuemos el nivel del sufrimiento, aunque sea un poquito, la persona suicida elige vivir. Y con frecuencia, la presencia de una persona comprensiva reduce la oscura soledad que una persona deprimida siente y eso reduce su dolor. Así que habla, escucha, comprende y busca maneras de intervenir como puedas en aquello que le está causando angustia. El profeta Isaías pinta un hermoso cuadro de la obra del siervo sufriente, la cual se aplica a la obra del creyente en el mundo. Dice Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3, lo siguiente. El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a partura de cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amados, esto es lo que el Espíritu de Dios puede lograr a través de nosotros. Podemos llegar a convertirnos en aquellos que sanan a los quebrantados de corazón. Podemos traer alivio a aquellos que están luchando en las oscuras prisiones de la depresión. Cualquiera con los recursos del Espíritu puede dar mucho a aquellos cuyo dolor los conduce al suicidio. Tenemos la medicina, tenemos el bálsamo, tenemos el consuelo. Así que recuerda que el primer paso para un suicida, para ayudarlo, es disminuir el nivel de sufrimiento. Mantente allí para darle ayuda y darle apoyo. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Bueno, ahora estamos listos para el siguiente paso. Involucra otra característica de aquellos que han decidido que deben terminar con sus vidas. Se trata de un sentimiento de impotencia y la pérdida de toda esperanza. Es que ellos ven sus opciones como muy limitadas. Entonces, escucha las palabras de un joven que intentó suicidarse con una pistola. También sobrevivió milagrosamente. Así es como él trató de explicar lo que ocurría en su interior. Él dice así. Dice, había hecho todo lo posible y todavía sentía que me hundía. Me senté por horas buscando ayuda y todo lo que había era silencio. Entonces un amigo ofreció venderme una pistola. La compré. Aquel día comencé silenciosamente a decirle adiós a la gente. Mi mente se centró en mi objetivo. Mis pensamientos eran pronto todo se acabará. Voy a obtener la paz que tanto he buscado. La voluntad de sobrevivir y tener éxito había sido sofocada y vencida. Sentí que debía tener control de mis circunstancias. Así que pensé en morir antes que rendirme. Estaba solamente consciente de mí mismo y mi situación. La muerte me había vencido mucho antes que yo apretara el gatillo. El mundo desde mi punto de vista parecía morir conmigo. Hay momentos cuando todas las cosas dejan de brillar. Cuando se pierden los rayos de esperanza. O sea que este joven sencillamente no vio esperanza. No vio otra salida que la muerte. Pensó que había hecho todo lo que podía. Pero todavía se estaba hundiendo. Es que amigo o amiga el suicida típicamente falla en hacer algo muy importante. Buscar una variedad de respuestas a su problema. Tiende drásticamente a limitar sus opciones viendo generalmente solo una o dos posibilidades. Y eliminar completamente el problema o separarse completamente de él. Esas son las opciones que ellos buscan. O por lo menos que ven. Es que su dolor y desesperación lo conducen más allá de otra opción. Bueno, repasemos. Después que hemos disminuido un poquito el sufrimiento de esa persona, debemos llevarlo al siguiente paso de ayudarlo a ampliar sus opciones. Muchos de nosotros con frecuencia debemos hacer elecciones en la vida que involucran posibilidades no muy agradables. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos para poder ayudarles? Nuestra meta es seleccionar la menos dolorosa, por supuesto. A veces con simplemente llevar a la persona suicida a escribir una lista de posibles opciones, es suficiente para llevarla más allá de una opción u a otra solamente. Es en este momento en que también pueden estar más abiertos para recibir un consejo. ¿Estará más que dispuesto a aceptar ayuda profesional si ve esto como una manera de descubrir más soluciones? Ahora, lo que la gente suicida desesperadamente necesita es esperanza. Realmente han sido golpeados por una larga serie de calamidades personales. Parece no tener sentido continuar luchando. ¿Cómo han de mejorar las cosas? Se preguntan. O sea que lo que debe hacerse, amigo y amiga, es persuadirlos de que hay esperanza, que los patrones dolorosos del pasado no necesitan ser repetidos en el futuro. ¿Sabes? Esas son las partes de las buenas nuevas del Evangelio. Porque no necesitamos estar atados al pasado, no importa cuántas veces hemos fallado, no importa cuántas veces otros nos han fallado. Pero, a Dios les es posible darnos un nuevo día a la vez. ¿Darnos otro día más? ¿Darnos un nuevo día otra vez? Y nuestro Creador es un Dios de nuevos comienzos. Escucha el entusiasta saludo de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios, ¿sabes? Nuestro Padre Celestial se especializa en nuevos nacimientos, en nuevos comienzos. Hace que las cosas pasadas desaparezcan y aquellos que comienzan una nueva relación con Él nacen a una esperanza viviente. Es esta esperanza viviente la que necesitan desesperadamente. Una esperanza en tiempo presente, una esperanza que les afecte ahora mismo donde están. ¿Y en qué se basa? En la resurrección de Cristo. Después de todo, es el ejemplo máximo de Dios creando una nueva opción de una situación aparentemente sin salida. Eso fue la resurrección. Su Hijo había sido rechazado por su pueblo elegido. Aún los seguidores más cercanos de Jesús lo habían abandonado o traicionado. Los pecados del mundo habían quebrantado la vida del Hijo de Dios. Parecía desde el punto de vista humano que no había salida para esta tragedia. Y aún en medio de esta oscuridad, ahora Cristo irrumpió de la tumba vivo y triunfante. Después de haber soportado la mayor crueldad que los humanos pudieron infringirle, Jesús surgió como el Salvador del mundo. Dios dio vuelta a las cosas, tornó la tragedia en victoria porque Él toma los eventos caóticos y les da significado y forma. Este es el Dios que nos inspira con una esperanza viva. Y nosotros debemos inspirar a los desesperados a nuestro alrededor con esta esperanza. Nunca debemos darnos por vencidos cuando Dios está a nuestro lado. Nunca estamos sin ayuda o sin esperanza. No importa cuán grandes parezcan los obstáculos, siempre podemos estar en contacto con el Dios de la resurrección. Bueno, déjame mencionar que hay una cosa más que podemos hacer por los que contemplan el suicidio y es esencial en su recuperación. Esto es ayudarlos a recobrar el sentido de propósito en sus vidas. Porque estas personas necesitan más que sobrevivir sus problemas. Necesitan una razón mayor para seguir adelante con sus problemas. Necesitan una meta positiva a la cual apuntar. Escucha la experiencia de Guillermo. Su historia nos muestra claramente la diferencia que puede hacer el tener un propósito en la vida cuando nos estamos hundiendo en la desesperación. Él escribió lo siguiente. Cuando estaba terminando la escuela secundaria, entré en el hábito de contemplar el significado de la vida. Y como resultado, de alguna manera me volví suicida. Creo que era el idealismo típico de la juventud en contraste con los desastres comunes del mundo. A veces parecía que la educación o una carrera y aún la vida no tenían sentido. Fui expuesto en la escuela a la idea de aceptación de las cosas tal como son, pero yo no podía simplemente aceptarlas. Era una mentira aceptar el mal. Era una mentira aceptar que las cosas estaban bien. Así que empecé a jugar con la idea de terminar con todo. Pero entonces, en medio de mis sombrías reflexiones, un pensamiento me iluminó. Si hubiese habido un hombre que vivía la vida mejor, una vida completamente buena, entonces quizá valdría la pena. Yo tenía suficiente evidencia que aún lo mejor de la humanidad escondía hipocresía y crueldad. Pero que si hubiese alguna excepción. Esto haría la diferencia. Y él sigue escribiendo y dice, estuve pensando de esa manera por cierto tiempo con mi último argumento en contra del suicidio. Este era mi último argumento. Entonces fui de vacaciones a la casa de mi tía. Ella era una mujer cristiana y me hizo recordar de aquellos días en la escuela dominical. Ella no decía mucho, era su forma de ser. Pero todas esas historias acerca de Jesús volvieron a mi mente. Verdades olvidadas de mi niñez, ahora repentinamente comprendí que era la respuesta. Jesús era el hombre completamente bueno que hacía que mi vida tenga sentido. Esta era una pequeña isla con significado en medio de mi mundo tenebroso. Era algo por lo cual vivir. Y eventualmente encontré una relación con ese hombre, este Dios Jesucristo, quien me mostró la vida en su total abundancia. Guillermo encontró una razón para vivir, algo mayor que todos sus problemas. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. Amigo y amiga, nuestra fe en el Salvador en Jesucristo es la más poderosa razón para vivir. Aún los psicólogos están descubriendo esto. El doctor Ronald Maris, editor de un periódico de investigación sobre el suicidio, habló en una entrevista acerca de los valores religiosos y el suicidio. Él dijo que la falta de valores, valores religiosos entre los jóvenes, los hace menos resistentes para enfrentar las dificultades de la vida. Las actividades religiosas, comenta el doctor Maris, claramente ayudan a prevenir el suicidio. La fe en el Dios de las Escrituras da un propósito a la vida. ¿Y acaso nos sorprende? Esto es lo que Dios dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. O sea que Dios le dice a cada ser humano, tú eres especial para mí, tengo un plan para ti que nadie más puede cumplir. Y necesitamos, amigo de mí, compartir esas buenas nuevas con aquellos desesperados que nos rodean. Sus vidas pueden tener un gran propósito. Y ahora, manera de conclusión, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué le dice tu religión a aquellos con quienes te encuentras? ¿Le comunica esperanza o es otra carga más? ¿Sana a los quebrantados de corazón o los hace sentir más culpables? Entonces, debemos mostrarle a la gente que Dios puede darles propósito. Él conoce a cada individuo. Y yo espero que cada uno de nosotros tengamos esa clase de fe hoy. Espero que el Dios de las buenas nuevas y de los nuevos comienzos pueda hablar claro a través de nosotros a aquellos que claman desesperadamente por ayuda. No permitamos que pasen desapercibidos. Escucha este canto y enseguida regresaré para orar. Un canto eterno suena en mi ser y dulce es el refrán. Aún en la tempestad, roca firme ser, tú me sostendrás. Yo cantaré por siempre, Señor, y para siempre contaré la grandeza de tu amor. Te exaltaré y siempre diré que eres mi rey, Señor, y por eso yo cantaré. Mis ojos alzaré en la oscuridad, sé que vive el Salvador. Contigo andaré en la oscuridad, siempre diré que eres mi rey, Señor, y para siempre contaré la grandeza de tu amor. Te exaltaré y siempre diré que eres mi rey, Señor, y por eso yo cantaré. Cantaré y siempre diré que eres mi rey, Señor, y siempre diré que eres mi rey, Señor, y por eso yo cantaré. Cantaré y siempre diré que eres mi rey, Señor, y por eso yo cantaré. Cantaré y siempre diré que eres mi rey, Señor, y pensé que eres mi rey, Señor, y por eso yo cantaré. Y para siempre contaré la grandeza de tu amor, exaltaré y siempre diré que eres mi Rey, Señor, y por eso yo cantaré. Y por eso yo cantaré, cantaré. Amén. 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 Invítanos para escuchar y ayudar a los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos de este bello lugar, en las montañas, en los cerros, de un parque nacional aquí en Costa Rica. Estamos en la Estación Seca, por supuesto. Esto en otra época se vuelve totalmente verde, es un manto verde. Es la naturaleza que Dios ha creado. Amén. Desde aquí esperamos que el mensaje haya llegado a tu corazón, un mensaje de esperanza. Y esperamos que no solamente escuches este tema otra vez, sino que lo compartas con otro que tal vez está pasando por una necesidad. Pero te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás obtener estudios bíblicos, una variedad de ellos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén.